Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar No le pierdas detalle, todito el mundo se va a enterar Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar No le pierdas detalle, todito el mundo se va a enterar El corazón del Caribe, puñanguero y tropical Viene brotando mi ritmo como agua de manantial Dile adiós a la tristeza, adiós a la soledad Déjalo todo y conmigo ven a bailar Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar Como hay gente en la calle, no le pierdas detalle, todito el mundo se va a enterar Claro que se va a formar Desde la calle, tremenda rumba se va a formar No le pierdas detalle, todito el mundo se va a enterar Decía un viejo bailando, un guaguanco del solar Que malo es llegar a viejo, pero es peor no llegar Cuando la muerte me busque, que susto se va a llevar Cantando rumba y guaracha me va a encontrar Vine a la calle, no le pierdas detalle, todito el mundo se va a enterar Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar Como hay gente en la calle, no le pierdas detalle, todito el mundo se va a enterar Corazones que se alegran, cielito lindo al cantar Cantando esta mata morosa, un son desde el más allá Por un conco está contento, su sonco no le va a pegar Y todos juntos nos vamos a cumbachar Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar ¡Míralo! Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar Veo gente caminando de arriba pa' abajo, de abajo pa' arriba Con ganas de guarachar Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar Venga, aquí todos tumbadores, cantantes y profesores La rumba se va a formar Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar Allá viene una abuelita y detrás una mamita moviendo su cinturita De aquí pa' allá, de allá pa' acá Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar Es domingo por la tarde, la avenida está que arte La calle está alborotá Es como hay gente en la calle Caminan otra vez Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar Y una sola rumba que ponga a todo el mundo a bailar Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar Desde Colombia, de caché Huaco desde Venezuela Y la cachamba desde Panamá Como hay gente en la calle, a esta rumba no le falta nada Que no le falta ni güiro, ni conca, ni tumba, ni bongo, ni vago, ni piano, ni coro, ni na' A esta rumba yo te invito, bate la piel de a portar Caminan otra vez A esta rumba no le falta nada A esta rumba no le falta nada Pero nadie se salva de la rumba, de la rumba A esta rumba no le falta nada Del corazón del Caribe suena su ritmo, bullanguero y tropical A esta rumba no le falta nada Vengan tiburón morales, el médico pobre y ser A esta rumba no le falta nada El pobre y el rico, el blanco y el negro, la bailan al mismo compás A esta rumba no le falta nada Cuando el mundo baila rumba, se le olvida a los demás A esta rumba no le falta nada A esta rumba no le falta nada A esta rumba no le falta nada A esta rumba no le falta nada